Yo no me veía trabajando para nadie. Yo lo que estoy emprendiendo es una academia de danza que se llama Random Studio. El objetivo de esta academia es formar bailarines profesionales, brindarle tanto al maestro como al alumno cómo evaluar las cosas para que el maestro sepa qué tanto ha avanzado el alumno y el alumno sepa qué tanto ha avanzado pues él mismo en su proceso de danza. Bueno, desde los 8 años que me gustaba bailar o que empecé a bailar sabía que quería hacer algo más porque también la vida de una bailarina es muy corta por la edad y por las condiciones físicas entonces una de las formas en donde yo podía seguir en el ámbito dancístico pues era teniendo una academia o dando clases pero qué mejor que dar clases en mi propio lugar. Para mí emprender es poner mis sueños en realidad.